Psss, psss, que la profe un poco... A ver, ella ahí puso un tercio por dos entre paréntesis, o sea, por entre paréntesis... Vamos a ver, que hago, psss, ¿cómo era esto? Uno partido, todo eso, ¿no? Dos, quizás dos, pues yo luego voy a poner uno, tres, uno... Verdad, yo lo hago así, me sale más económico. Que también la puedo hacer de otra manera. No, el número que le den. ¿Y ahora qué? El número... ¿Se queda como está? ¿Y un tercio menos uno cuánto es? Yo quiero ver lo que te ha dado ella, porque si no, no duermo. Espérate. Aquí abajo quedaría un tres. ¿Otra vez? Un tercio por, entre paréntesis, dos x, eso elevado a menos dos tercios, y ahora todo eso por dos. ¿Así? Sí. Y ya puesto igual, dos partidos, dos por raíz única, dos por raíz única de entre paréntesis y dos x, pero... Eso no, tú te equivocas al copia y esto es un tres por lo menos. Yo no. Se ha equivocado, oye. ¿El dos x entero o el dos nomás? Eh, la x. La x nomás, no, no el dos. No, está, dos x entre paréntesis y lo va a dar por... Ah, vale. Entonces sí es lo mismo. Venga. ¿Por qué? Pero también se puede hacer... ¿También se puede hacer empezando con potencia directamente? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo con potencia? Como lo había hecho antes. Pero se puede o no sé. Sí. ¿Lo hago? Sí. Pero si me puede... Yo creo que lo he hecho así. Y creo que era lo mismo. Da igual bien. Mira, este... Esta derivada, el logaritmo de periodo de una raíz cuadrada de x partido de x más una. ¿Así está ya bien desarrillado? No. Pues es que tú te crees que el logaritmo de periodo lo está multiplicando. No, porque es que es una multiplicación. No. No. No, porque es que es una multiplicación. No. No, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Me voy a morir. Ahí está. Les habla lo mismo que a la profe. Pero el 2X entero está al cuadrado ¿Vale? Te falta el paréntesis El cuadrado está en todo ¿Vale? ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué alegría!